Buenas tardes, bienvenidos a este Facebook Live. Hoy tengo unos invitados de lujo. Mi nombre es Andrea Escobar, directora de Semana Educación, y en la tarde de hoy vamos a conversar un rato alrededor de estudiar fuera de Colombia, pero en un lugar muy especial. Vamos a hablar de cómo lograr tener acceso a educación superior de calidad en Francia. Para eso tengo tres invitados de lujo. Me acompaña el señor embajador de Francia, Gautier Mignot. Me acompaña también Enrique Sánchez Albarracín, agregado de cooperación universitaria de la Embajada de Francia, y también Pierre-Marie Biotot, director de Campus France de la Embajada de Francia. Bienvenidos a esta tarde aquí a Semana y a Semana Educación para hablar de educación en Francia. Muchas gracias Andrea, muy buenas tardes. Bueno, la invitación a todos los que se están conectando es que envíen todas sus preguntas, porque lo que nos van a contar a continuación es qué hacer. Pero yo tengo una primera pregunta y es, señor embajador, ¿por qué elegir estudiar en Francia? Pues yo diría la primera razón es que estudiar en Francia no es simplemente descubrir Francia, es descubrir el mundo, porque Francia es un país tradicionalmente muy abierto al planeta, y es cierto en particular para estudiantes. Somos el cuarto país receptor a nivel mundial de estudiantes extranjeros, tenemos más de 310.000 estudiantes extranjeros de todo el mundo, de Europa por supuesto, pero también mucho de África, por ejemplo, y obviamente de Asia y América Latina. Entonces un estudiante que vaya se va a encontrar con el mundo, no solamente con Francia. Pero obviamente también va a descubrir la cultura francesa, y obviamente va a recibir una educación de excelente calidad, que le están dando las muchísimas instituciones en Francia, y todo eso por un costo muy bajo. ¿Por qué? Porque los estudios superiores en Francia los subsidia al Estado, y los subsidia tanto para estudiantes franceses como para estudiantes extranjeros. Entonces en realidad los estudiantes colombianos que hoy en día estudian en Francia, que son casi 4.000, el Estado francés gasta unos 50 millones de dólares al año para subsidiar sus estudios. Ya vamos a llegar al tema de lo que vale y la inversión que se requiere para estudiar en Francia. Yo quisiera que le contáramos un poco a las personas que se nos están conectando, y ustedes nos puedan compartir datos que a mí me parecieron muy interesantes, y es, por ejemplo, la prioridad de todas las ofertas internacionales que existen estudiantes colombianos e irse al exterior, pues Francia está haciendo en estos momentos, me contaban ustedes, el tercer destino que están eligiendo. Más allá del turismo, y cuando empezamos a hacer esa relación de calidad-precio, me gustaría un poco que me contaran de la calidad. ¿Qué significa la calidad en Francia en educación? ¿Por qué es tan buena esta calidad? Pues porque en Francia creo que siempre hemos tenido una tradición de excelencia, y ya desde la educación primaria y secundaria, hay la idea no solamente de enseñar, sino de capacitar al estudiante como ciudadano, como futuro ciudadano, aprenderle a adaptarse, a hacerse su propio juicio, tener su propio criterio sobre las cosas. Eso es una gran especificidad del sistema francés. Y allá en educación superior, pues también lo mismo, con esa apertura muy fuerte al mundo, con esa, hoy en día también esa transdisciplinaridad, o sea, no quedarse encerado en lo suyo, sino aprender de manera más horizontal, y comprender las otras disciplinas. Creo que para el mundo de mañana eso es absolutamente esencial. Poder no solamente conocer lo suyo, pero también entender las demás disciplinas. Ok. Bueno, esto está abierto, me comentaban ustedes, desde el 15, desde noviembre está abierta esta convocatoria hasta el 15 de marzo. Entonces hablemos un poco de este periodo de tiempo. Es para aplicar. ¿En dónde, Pierre-Marie? Bueno, buenas tardes a todos y todas. Efectivamente, desde el 15 de noviembre, entonces, está abierto el proceso de aplicación para los estudiantes extranjeros que deseen estudiar en Francia para el otro año. O sea, sería empezar para septiembre del año 2018. Porque, obviamente, hay varios tipos de movilidad estudiantil. No lo vemos algo todavía, pero existe, y es muy importante, la movilidad, digamos, enmarcada. Los estudiantes que se van en el marco de un convenio de cooperación, o sea, van para hacer un intercambio académico o una doble titulación. Y, de hecho, hay más de 400 acuerdos de cooperación firmados entre Francia y Colombia, lo que es algo muy notable. Luego, tenemos la movilidad de los estudiantes que van a estudiar primero el idioma francés, porque entonces se quieren capacitar primero, sentirse cómodos con el idioma. Y hay todos los estudiantes que, de certeza, ya están listos al nivel lingüístico y que no se pueden beneficiar de los acuerdos de cooperación. Y es lo que nosotros intentamos hacer, es desarrollar la movilidad individual. Que, digamos, no sea un obstáculo pensar que si en el apoyo de la universidad, entonces, el estudiante pueda ir a Francia a estudiar. Y este proceso, entonces, abrió hace unos pocos días y durante todos estos meses, hasta el 20 de marzo, precisamente, los estudiantes pueden aplicar para estudios en Francia. Una precisión. Para los estudiantes que quisieran estudiar e ingresar, sobre todo al primer año de pregrado, el proceso igual abrió el 15 de noviembre, pero va a cerrar el 22 de enero. Los plazos son diferentes porque las universidades se organizan de una manera diferente para los, como lo llaman, los primos, primos, primiparos. Y entonces, los que ingresan a segundo o tercer año de pregrado y también a primer, segundo año de máster. Una pregunta. ¿Esto solo aplica para carreras profesionales o una persona que quiera hacer un programa técnico, tecnológico, puede beneficiarse de esta convocatoria? Sí, no hay ninguna diferencia. Eso aplica para todos los estudiantes, que sean en el campo universitario, tecnológico, tecnólogo. Son los mismos plazos. Ok. Bueno, señor embajador, yo me voy a estudiar. Más o menos tiene una duración entre cuatro y cinco años el programa que pueda uno elegir. ¿Qué me espera cuando llegue a Colombia? ¿A Francia? No, cuando regrese el programa. Ah, cuando regrese a Colombia. Cuando regrese el programa. ¿Qué me puede esperar cuando regrese el programa? Pues, lo esperan en particular 200 empresas francesas que aquí trabajan en Colombia. Somos el primer empleador extranjero en Colombia con más de 100 mil empleos directos. Y obviamente manejar el francés, tener un diploma de Francia es una gran ventaja para conseguir empleo. No solamente en esas empresas, pero en muchas más empresas. Porque hoy en día el bilingüismo no es suficiente para afrontar el mercado del empleo, el mercado laboral y los retos del futuro. Se requieren varios idiomas extranjeros. Es el caso en Francia, por ejemplo. Un ingeniero para conseguir su diploma necesita mínimo dos idiomas extranjeros. Y hoy en día muchas empresas, pues, buscan eso. Gente que no solamente maneja el inglés, que obviamente es esencial, pero también que tenga conocimiento de otros idiomas, otras culturas. Y el francés, pues, es el idioma de muchos países, no solamente de Francia. Y un diploma francés, pues, obviamente es un peso pesado, una ventaja muy grande en el mercado laboral. No, pues, y ya cuando nos cuenta que tenemos 200 empresas en el país, que es el primer empleador, pues, la oportunidad es muy grande. Y empezar a tener claridad del idioma, de aprender francés. Nos están llegando preguntas de las personas que se van conectando. Vamos a irlas respondiendo para que no se nos vayan pasando. Y la primera pregunta que nos llegan es la edad. ¿Hay alguna especificidad de rango de edad? Perdón, Enrique, cuéntanos rangos de edades. No, está abierto para todas las edades, aunque, bueno, en algunos dispositivos universitarios, pues, generalmente, el ingreso se hace más a partir de los 18 años y entre 18, digamos, y 25 o 30. Después, personas así que tienen más de 40 años, a veces es más fácil, más difícil en algunas titulaciones. Pero está abierto. Sobre todo, hay muchos colombianos que, por la demora en los estudios, porque han estado trabajando, pues, vienen a hacer doctorados ya con más de 40 años, si lo hacen en Francia. Es posible. Ok, pero para pregrado estaríamos hablando de un rango de edad entre los 18 y 30 años de edad. ¿Es lo que tengo entendido que estaríamos hablando? Pues, sí. Acá en Colombia, usualmente, los niños se gradúan a los 17 años. Y perfectamente, un estudiante puede ingresar a la universidad a los 17 años. Sabemos, obviamente, que entonces está el factor lingüístico, que es algo clave, no solamente para los estudios, sino también para la integración social, que es algo fundamental para el éxito del estudiante. Entonces, un estudiante menor de edad puede aplicar. Luego, entonces, obviamente, el servicio de visas tomará medidas más, digamos, importantes para, digamos, averiguar sobre, digamos, el perfil del estudiante y los recursos y, digamos, la responsabilidad ahí en Francia. Pero perfectamente a los 17 años uno puede pensar en estudiar en Francia. Ok. Laura Daniela Rodríguez nos está preguntando qué se necesita para aplicar. Entonces, los que se están conectando, tomen nota que nos van a decir qué se necesita para aplicar. Bueno, ahí tenemos la RETSA Campus France, que es realmente, pues, quien informa, orienta a los estudiantes y también les ayuda a construir su proyecto de estudios en Francia. Entonces, voy a dejar a Pierre-Marie que les explique todo eso. Sí, yo también voy a tomar nota, atenta nota. Sí, hay algo, digamos, fundamental que, bueno, Enrique podría desarrollar. Es el tema del reconocimiento de los diplomas, reconocimiento mutuo de los diplomas entre Francia y Colombia. Significa que un estudiante que cumple acá con el requisito para acceder a la educación superior en Colombia puede acceder a la educación superior en Francia. Y, de la misma manera, un estudiante en Colombia con un pregrado puede acceder al nivel máster. Significa que con su pregrado puede acceder al nivel máster en Francia, ¿sí? Ah, pero entonces, ven, vamos despacio, porque como nos preguntaron fue por los requisitos para aplicar, vamos a dejar eso bien claro. Entonces, lo que nos estás explicando es lo siguiente. Cuando yo, de acuerdo a los convenios que ustedes han logrado, que creo que son más de 400 instituciones, me mencionaban ustedes, con esos convenios, ese título que yo obtengo en Francia, cuando regrese a Colombia, ya está homologado. Entonces, toca hacer, digamos, unos trámites con el Ministerio de Educación, que, de hecho, ha retomado el tema de la convalidación de los diplomas hace unos pocos días, creo que fue el 24 de octubre. Pero, efectivamente, sí, hay que hacer este proceso. El proceso oficial, pero no tengo que entrar a que me validen el título, sino simplemente el ejercicio del trámite legal. Me pasa lo mismo. Con esas universidades, convenio. Si yo llego para aplicar, después de terminar mi pregrado en Colombia, aplicar un máster, también, si estoy dentro del marco del convenio, puedo tener un ejercicio mucho más sencillo para que me valgan ese título. ¿Es correcto? Sí. Digamos que, de manera aún más concreta, un estudiante que se presente a la oficina Campus France con su diploma de pregrado, entonces ya tiene las puertas abiertas para hacer un máster en Francia, porque cumple con el requisito académico. ¿Dónde se puede encontrar esa lista? ¿Uno cómo sabe cuáles son las alianzas que existen? Pues, digamos, es lo mismo que acá. Un estudiante con un bachillerato puede acceder a primer año de pregrado. Entonces, podrá acceder a primer año de pregrado en Francia. Ok. Un estudiante con un pregrado en Colombia puede acceder a nivel máster. Significa que podrá aplicar para máster en Francia. Incluso, con un máster acá, puede aplicar para doctorado. Significa que podrá aplicar para doctorado en Francia. Sí, sea cual sea su universidad de origen aquí en Colombia. Lo que importa es el título. Si tiene un título de pregrado acreditado por el Ministerio de Educación de Colombia, pues no hay ningún problema para que curse una maestría, un máster en Francia. Igual un estudiante francés que tiene un máster en Francia, certificado por el Estado francés, pues puede venir a Colombia a seguir sus estudios. Pero entonces, no les hemos contado a las personas que se están conectando en estos momentos cuáles son los requisitos. El requisito es el título académico que abre las puertas para entonces seguir con sus estudios y obviamente cumplir con el requisito lingüístico definido por la facultad en Francia. Ok. Pero entonces aquí Eli Moreno nos está preguntando cuáles son los exámenes o qué se necesita acerca del idioma. ¿Se requiere dominar el idioma? Bueno, entonces seguramente todos los oyentes han escuchado sobre el marco común europeo, los niveles A1, A2, B1, B2, C1, C2. Digamos que la mayor parte de las facultades exigen el nivel B2 del marco común europeo, pero no se puede, digamos, decir que en todos los casos será así. Por tomar dos ejemplos muy concretos, para las escuelas de ingenieros, muchas veces el nivel A2 o B1 puede ser suficiente. En cambio, para estudiar filosofía, derecho, lenguas modernas, seguramente será un nivel C1. Cada facultad tiene, digamos, la libertad de definir cuál es el requisito lingüístico para acceder a la formación. Y luego toca pensar que ahora en Francia tenemos también muchas formaciones que se dictan en inglés. Lo importante es saber que hay que aplicar a través de Campus France. O sea, eso es el procedimiento que se ha definido justamente para canalizar un poco todas las solicitudes, las aplicaciones hacia universidades francesas. Entonces, Campus France está ahí para ayudar, informar, orientar al estudiante hacia qué universidad, qué escuela en Francia te puedes dirigir. Y normalmente aplican los estudiantes a varias universidades y luego tramitan todo el tema de la aplicación, revisan con el estudiante si el proyecto de estudio es sólido, porque de eso se trata, que vaya el estudiante a tener éxito en Francia, no que vaya a fracasar. Entonces, obviamente estamos mirando si el estudiante tiene el nivel suficiente en las materias que va a estudiar, si está suficientemente preparado y también obviamente a nivel lingüístico. Y si es el caso, pues ahí Campus France lo apoya para conseguir su matrícula en una de las universidades para la cual la escuela se aplica y después a conseguir la visa de estudiante en el consulado. O sea, que es un servicio integral. Sí, quería agregar una cosa. Si el estudiante ya está en una universidad en Colombia, la primera cosa es acercarse de los servicios de relaciones internacionales de su universidad, la Solis, para preguntar cuáles son los convenios que tienen con Francia, porque eso ya facilita mucho si se quiere ir de intercambio o a un programa de doble titulación. Si su universidad no tiene programas todavía con Francia y algunas todavía que no lo tienen en Colombia, pues de todas formas igual puede irse a Francia, tiene que ir a Campus France, donde hay un equipo de personas muy competente y muchas personas que le pueden orientar y apoyar para hacer su trámite. Efectivamente, tenemos 280 convenios de cooperación entre universidades de ambos países y 150 acuerdos de doble titulación. Entonces, efectivamente, en muchos casos el estudiante colombiano va a encontrar en su universidad ya algún programa con una universidad francesa. Bueno, aquí nos están preguntando una persona, nos escribe Sara Osorio Villegas, pregunta, Hola, soy colombiana y estoy como residente y estudiando en Montreal actualmente. ¿Puedo aplicar? Si la persona está residente en Montreal, Canadá, tiene que hacer la solicitud desde Canadá. Desde Canadá. Sí. Debe uno hacer la solicitud desde su país de residencia. Entonces, si está residente en Canadá, debe acercarse al Espacio Campus France Canadá. Ok. Bueno, hace un rato también estábamos conversando de todo este ejercicio de los beneficios de estudiar en Francia y ya lo hemos recorrido, de la riqueza cultural, de abrirse al mundo, de la posibilidad de realmente tener una educación de calidad. Pero también estábamos hablando, y me impresionó mucho, embajador, un dato que nos contaban, y es que alrededor de dos millones y medio de estudiantes en Francia están aprendiendo español. ¿Esto a qué se debe? ¿Cuál es ese interés de aprender español? Pues en Francia hay, en la educación secundaria, dos idiomas extranjeros obligatorios. Entonces, la inmensa mayoría toma inglés más otro idioma, que en la mayoría de los casos es español, que también puede ser alemán, en muchos casos o italiano, portugués, chino, ruso. Pero, entonces, muchos alumnos toman el español. Toman el español. Bueno, nos están preguntando, y arrancamos este Facebook Live diciendo, bueno, hay una oportunidad para irse a estudiar a Francia, en una relación calidad e inversión. Yo quisiera que nos contaran un poco cuál es esa inversión que hay que hacer para estudiar, cuál es esa proporción de costo de un año de estudio en pregrado en Francia. Bueno, hay que saber primero a qué tipo de institución se va, pero como la mayoría de las instituciones son públicas en casi todas las áreas del conocimiento, entonces se puede decir que la matrícula media anual es como de un millón y medio de pesos, dos millones, media, si tomamos las escuelas un poco más caras, las que son un poco más baratas, por año, es decir, que es un costo muy bajo. Pero un estudiante cuando se saca el carnet de estudiante de su universidad, ya con eso tiene muchos beneficios de alojamiento, muchas veces en residencias universitarias, de transporte, de apoyo para el alojamiento, entonces hay... Seguro social. Seguro social, también estudiante completo. Entonces el hecho ya de matricularse en la universidad ya le da muchos apoyos, muchos beneficios que son muy interesantes. Entonces la mayoría, en la mayoría de las instituciones públicas, que son instituciones de alta calidad, de excelencia, pues como dijo el señor embajador hace un momento, pues la inversión de los estudios la hace el Estado francés, por eso los costos son muy bajos. Después en algunas instituciones que pueden ser, por ejemplo, algunas escuelas de negocios privadas, pues a veces hay formaciones que son un poco más caras. Otra cosa también que es importante es que el estatuto de estudiante en Francia también permite trabajar al estudiante, puede trabajar hasta 20 horas por semana, si no me equivoco, y entonces eso también puede ser un apoyo para los estudiantes que tienen menos recursos y que pueden también saber que también es una posibilidad para ellos. Dentro de este programa y estas convocatorias que está abierta, los costos de manutención, nos están preguntando las personas que se están conectando, de manutención, ¿existe algún tipo de subsidio? Pues de subsidio sí, como lo acaba de mencionar Enrique, una vez en Francia el estudiante tiene el derecho, no es una lotería, es un derecho, para solicitar una ayuda estatal para pagar su alquiler. O sea que todos los meses el estudiante, después de haber, digamos, dirigenciado un expediente, podrá recibir una cantidad de plata que puede oscilar entre 70 y 150 euros al mes para ayudarle a pagar su alquiler. De la misma manera, tendrá un 50% de descuento sobre los transportes públicos. Y también el tema de la alimentación. En cada universidad existen restaurantes universitarios que permiten a un estudiante almorzar por 3 euros 25, o sea 10 mil pesos, lo que es bastante económico para Francia. Incluso acá en algunos sectores, sectores exclusivos de la ciudad, no es tan fácil conseguir algo, digamos, a este precio. De calidad y a ese precio. Más o menos se considera que para vivir en Francia un estudiante necesita un poco más de 600 euros al mes. Quizás un poquito más en París, donde el costo de la vida es más elevado. Pero efectivamente existe la posibilidad de trabajar para completar los recursos que uno tiene. Ok. ¿Podemos recordar las fechas? ¿Hasta cuándo va a estar abierta esta convocatoria, por favor? Sí, claro. Entonces abrió el 15 de noviembre, o sea que está ya abierta. Y entonces para los estudiantes interesados interesados para ingresar a primer año de pregrado es hasta el 22 de enero y para los interesados en segundo o tercer año de pregrado o primer o segundo año de máster hasta el 20 de marzo. Bueno, y yo no quiero desaprovechar los que los tengo a ustedes aquí y quisiera preguntar algo. Bueno, estamos invitando a estudiantes colombianos que vayan y aprovechen, pero ¿cómo hacemos una invitación para que estudiantes de Francia se vengan a Colombia? Pero ya son casi 500 estudiantes franceses aquí en Colombia. Entonces en el marco en particular de esos convenios que ya existen vienen cada vez más estudiantes franceses aquí a Colombia. Y ahí quiero mencionar el efecto del año cruzado Francia-Colombia que estamos celebrando este año. Ahora es la temporada de Colombia en Francia y cientos de eventos sobre Colombia en toda Francia que están cambiando la imagen de Colombia, que están dando ganas a estudiantes franceses y a turistas franceses a venir acá. Entonces yo creo que va a haber cada vez más estudiantes franceses aquí en su país. Bueno, nos están preguntando reiterativamente dónde consiguen la información. Si yo no vivo en Bogotá, sino que vivo en otras partes de Colombia, las más lejanas del país, ¿cómo accedo a la información? Entonces hay varias opciones. En nuestra página web, uno se pone, se ingresa a un motor de búsqueda y tecla Compuissance Colombia, podrá acceder a nuestra página web y en el rubro contáctenos podrá darse cuenta de que existen varios canales para comunicarse con nosotros. Tenemos una oficina acá en Bogotá y en cada alianza francesa del país hay una persona que nosotros llamamos el corresponsal Compuissance que puede también guiar a las personas. También proponemos ahora Hangout, también citas Skype para que el público que no viva, digamos, en Bogotá pueda acceder a las informaciones y contaremos dentro de unas pocas semanas con una nueva página web que será seguramente aún más eficiente que la que tenemos actualmente. Bueno, pues yo les quiero... Quisiera también, si me permites, mencionar otra cosa que es el programa Vacaciones Trabajo que también puede interesar quizás a algunos de nuestros oyentes. Es un resultado de un acuerdo que fue firmado en el 2015 entre ambos países y la idea es permitir a unos jóvenes que quieren conocer, descubrir la cultura, el modo de vivir francés, hacer una estadía de hasta un año allá, básicamente con un propósito de vacaciones, pero también con la posibilidad de trabajar un cierto número de horas para complementar sus recursos. Entonces, eso también puede ser una bonita forma de descubrir y, bueno, de ver si a uno le gusta de fortalecerse en francés y luego, pues, contemplar la posibilidad de estudiar allá. Perfecto, embajador. Muchas gracias, Pierre. Sí, quería agregar una información que me parece muy interesante es que siempre cuando Enrique o yo, entonces, recibimos a personas de universidades francesas o escuelas, siempre preguntamos ¿y cómo les va con los estudiantes colombianos? Obviamente, porque estamos muy interesados en los resultados de los estudiantes ahí en Francia y les podemos asegurar que los estudiantes colombianos están bastante cotizados en el mercado de la movida internacional a nivel de los estudiantes. Entonces, es algo, digamos, muy importante y lo otro es que, entonces, la gente muchas veces piensa que ir a Francia a estudiar es algo que no es para mí porque está fuera de mi alcance, ¿no? y realmente las cifras que hemos tenido estos últimos años vemos claramente que hay siempre más y más estudiantes colombianos que se proyectan en Francia. No es un proyecto que se puede pensar de un día para el otro, toca anticipar y es seguramente lo más difícil para el estudiante, pero desde el año 2013, entonces, hemos tenido un incremento del 50% de la movida de los estudiantes hacia Francia. significa que hay realmente un interés y que muchas veces se puede realmente hacer concreto este interés y ir a Francia realmente es al alcance de muchísimos estudiantes colombianos. Pues me encanta haberlos tenido aquí, creo que como país todo lo que sean oportunidades de estudio, oportunidades de crecimiento, pero sobre todo la posibilidad de regresar al país, aportarle a la construcción de nuestra nación con la mejor formación, con la mayor calidad y pues ya sabiendo que hay 200 empresas en nuestro país, que es el primer empleador, pues es una gran oportunidad para que sigamos construyendo desde la cooperación internacional y nosotros como Colombia una nación mucho más educada y con mucho más oportunidades para todos. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este Facebook Live con Semana Educación. Gracias. Gracias a ustedes.